La universidad recibió el aval del Ministerio de Educación para ofertar el doctorado en Ciencias Biológicas posgrado de la Escuela de Biología. Este programa creado por el Consejo Académico consolida la madurez académica de la escuela e impulsa en gran medida la apuesta del crecimiento vertical de la oferta institucional. Bueno, la apertura del doctorado para nosotros es altamente gratificante. Es un logro que nos pone a la vanguardia en términos de muchas otras escuelas, en las cuales ya el doctorado ha sido un hecho y ha venido bajo una trayectoria durante varios años. A pesar de que somos una escuela pequeña en términos de número de profesores, para nosotros es un orgullo poder presentar un doctorado. Además, pues esto va en armonía con los propósitos actuales de nuestra universidad a través de nuestras directivas en el sentido de la acreditación internacional. El programa será ofertado en modalidad presencial en Bucaramanga y su plan de estudios contempla 96 créditos académicos, periodicidad de admisión semestral y duración estimada de ocho semestres. Participo en la elaboración del programa, que fue un trabajo conjunto entre la dirección de la escuela, en ese momento la profesora Luz Nayive y mi persona por parte de la coordinación del posgrado. Y pues hace varios años estamos, digamos, en la idea y estamos avanzando en la formulación del programa. Escribimos varias veces el programa y ahora sin correcciones realmente la aprobación del programa fue mucho más rápido que hemos esperado. Entonces, por eso somos muy felices. Por su desempeño y labor en la consolidación del doctorado en Ciencias Biológicas UIS, los profesores Luz Nayive Garzón y Bian Goy, adscritos a la Escuela de Biología, recibieron reconocimiento institucional. Se espera que este doctorado inicie a partir del próximo periodo académico en la UIS. ¡Gracias!